Hola, soy Sergio de Digital Editorial y ahora vamos a platicar un poquito sobre el blog y la página web. Muchas personas me preguntan si hacen su blog o su página web, pero en realidad que ahora ya lo más importante es tener las dos. Depende un poco de cada negocio, pero lo ideal es que se complementen. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, un negocio de tamales, por ejemplo, a lo mejor no necesitas un blog, ¿verdad? Nada más necesitas un lugar donde puedan ver tus precios, donde puedan ver tu ubicación, si tienes algún servicio en especial, como a domicilio, etc. En esos casos, a lo mejor un blog no te serviría. A menos de que tú seas un experto en tamales y quieres hacer recetas, hacer videos y meterte de lleno, ahí sí se podría hacer un blog. Pero sí es mucho trabajo, no es tan sencillo, pero si quieres hacer, por ejemplo, uno por semana o uno por quincena, me refiero a un artículo o video, con eso es suficiente. La verdad, sí, cualquiera se podría haber beneficiado de tener los dos, pero también sí hay lugares, bueno, no lugares, también hay negocios que se recomienda tener los dos. El caso de una escuela, por decir algo, una escuela necesita obviamente una página web, una buena página web, y también necesita un blog. En ese blog, a lo mejor se podría poner a los mismos alumnos a escribir artículos, cosas que ellos les interesen, que no sea nada más así algo muy académico, que ellos pudieran escribir sobre, por ejemplo, si les gusta química, cómo ayudar a otros alumnos a aprender esta materia muchísimo más fácil. Entonces, la diferencia de las dos. La página web es básicamente como para que tú puedas mostrar tus productos o servicios. La página web casi no cambia. Si tú pones tu número de teléfono, ahí se queda, ¿verdad? No es algo que estás cambiando constantemente. Claro, lo puedes llegar a cambiar sin ningún problema, pero la idea es de que se quede ahí, ¿no? Igual, tu ubicación, tu ubicación, pues no te estás cambia y cambia cada rato. Puede que sí, pero lo más normal se podría decir es que siempre está en el mismo lugar. Entonces, tú tienes productos que vender o servicios que ofrecer en la página web, se quedan. Esos no se están cambia y cambia. En el caso del blog, ahí sí tú vas a escribir sobre lo que conoces. Como te comentaba, si tú tienes, por ejemplo, un negocio en el que vendes tacos, pues en el blog puedes escribir sobre los diferentes tacos que hay, cómo surge el taco, etcétera, etcétera. Si tú vendes servicios, ahí sí no hay vuelta atrás, necesitas tener tu blog. Si tú eres un contador, si tú eres un diseñador, si tú eres un administrador, cualquiera de estas carreras en las que tú ofreces tu servicio, si vas a tener tu página web, necesitas tu blog a fuerzas. ¿Por qué? Porque ahí vas a demostrar lo que conoces, ahí vas a demostrar tu personalidad. En el caso que hagas artículos escritos y si no quieres salir en video, no sales. Ahí se puede mostrar todo tu conocimiento. Otra cosa también que puedes hacer en tu blog es subir un podcast, puedes poner tus videos, etcétera. Entonces, en resumen, sí, deberías de tener las dos cosas, pero no es a fuerzas, puede ser solamente tu página web o solamente tu blog. Ese es otro tema. Si tú quieres tener tu propio blog, lo puedes hacer, pero ahí sí nada más tienes que estar enfocado 100% a escribir. Ahí sí no es tanto de vender tus productos y servicios, sino solamente de estar dando información. Esto, el blog se podría utilizar muy bien para personas que viajan, hacen sus blogs sobre viajes. Hay personas que se la pasan visitando restaurantes, comiendo tacos por todos lados. En ese caso podrías hacer ahí tu blog, en donde tú vas subiendo todas tus experiencias, todos tus videos. Y sí, sí se puede monetizar. Algo que me preguntan mucho también es que si pueden ganar dinero de su blog. Sí, sí se puede, pero no creas que te vas a volver rico de la noche en la mañana. Todos creen que pueden hacer su blog, empiezan a escribir 3, 4 artículos y pues nada, ¿verdad? Y se requiere tiempo. Si tú empiezas tu blog hoy, lo creas, subes un artículo por semana, vas a tardar, yo creo que fácil, como un año en lo que empiezas a aparecer en Google en las primeras opciones. Aparte de que tu contenido tiene que estar muy bueno, con videos, con texto, con otro tipo de multimedia. Si no es bueno tu contenido, pues ni aunque te esperes un año, vas a aparecer en las primeras posiciones. En mi caso específico, con Mayan Península, yo la lancé en octubre del 2018 y tardó como 3 meses en que apareciera cualquier cosa en Google. No había absolutamente nada. Buscara lo que buscara. Pero después de esos 3 meses empezaron a aparecer artículos no muy competidos. Por ejemplo, Mayan Península es sobre sitios arqueológicos mayas. Ahí tengo, hablo sobre Chichen Itza. Entonces ahorita, hasta la fecha lleva más de un año. Sí, acaba de cumplir un año. Y no, si tú escribes Chichen Itza, Mayan Península está hasta la séptima, octava página. Pero si tú buscas, por ejemplo, el juego de pelota en Chichen Itza, es de las primeras opciones. Mucho del contenido que yo tengo en Mayan Península aparece en las primeras opciones, pero sí requiere de tiempo. Entonces, recapitulando, casi todos deberían tener página y blog. Al menos que seas un proveedor de servicios, ahí sí necesitas tener tu blog a fuerzas. Y a lo mejor hasta con el puro blog está bien y por ahí dos, tres ligas para tus servicios, para los servicios que ofreces. Y si vas a escribir sobre un tema en específico, como en el caso de Mayan Península, o si vas a andar viajando por el mundo y escribiendo tus experiencias, ahí sí, con el puro blog tienes para... Es suficiente el puro blog.